El evento que llevamos a cabo lo organiza el IPAC y otras organizaciones que son Crea y Creativa. Novar son los que están patrónsando este evento y que lo estamos organizando con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, hagamos sensibilización a toda la gente con las personas de discapacidad. En unos momentos dará inicio. Participantes en esta actividad. Para los participantes, ¿verdad? Demos un fuerte aplauso a la niña Abril Castelán, por favor, adelante. Muchas gracias por tu participación. Te agradecemos que estés con nosotros. También el lenguaje a señas, ¿verdad? Para aplaudir. Bueno, si me apoyas, ya sean las manitas así o aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ir haciendo algunos ejercicios. Gracias. También contamos con la profesora Nadia. Fuertes los aplausos para la profesora Nadia. Bueno, iniciamos. Hola, buenos días. Yo soy Abril Castelán. Estoy muy contenta de hoy poderles compartir unas canciones y un cuento. Voy a empezar cantándoles una canción que escribí cuando tenía siete años. Es una canción que trata sobre un elefante que se llama Gospel. El clima miré y así de cambiante. Muchas veces es nuestro carácter, pero no me preocupa, pues mi elefante cantador me compone una canción. Cuando triste estoy, camina a mi lado, me hace cosquillas. Vamos a abrir, vamos a cantar tus canciones favoritas. Vamos a abrir, vamos a cantar tus canciones favoritas. Y ahora les voy a contar un cuento de mi autoría, que se llama ¿Y por qué los lobos? Y empieza así. Había una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas tenía una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Cuando yo me aprendí esta canción en el kinder, me pregunté ¿Por qué los lobos? Sí, ¿Por qué los lobos siempre eran los malos de las historias, de los cuentos de hadas? Como en los tres cochinitos, caperucita roja, Pedro y el lobo, el lobo y los siete cabritos, y Lambert, el león cordero, etc. Un sinfín de historias donde el lobo era el de la mala reputación. Yo tengo algunos años de haber conocido al lobo feroz de caperucita roja. A él y a su familia. A él lo apodan el lobo feroz, pero por supuesto tiene un nombre. Él se llama Ralph. Su esposa es Denise y tiene un pequeño hijo de siete años llamado Nicolás. Y le dicen Nico. Nico es un pequeño lobito, muy travieso, que le encanta ir a la escuela y escuchar cuentos. Pero un día su maestra les contó el cuento de caperucita roja. Sí, donde su papá es el supuesto malo. Mientras la maestra les narraba la historia, sus compañeros discriminaban a Nico. Le mencionaban que tenía orejas grandes, dientes afilados, uñas largas y se burlaban de él. O incluso le gritaban. Nico estaba muy molesto y triste por todo esto. Y llegó muy triste y enojado a su casa. Cuando llegó a su casa, estaba llorando y su papá lo vio. Y le dijo, hijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué te sucedió? Mientras sollozaba, le contó a su padre que le contaron el cuento de caperucita roja. En donde él era el supuesto malo. Y mientras la maestra lo contaba, sus compañeros lo discriminaban. Criticaban su forma física y se aterraban de él. Le comentó que siempre veían al lobo como el feroz, de los dientes afilados, las orejas grandes, las uñas largas. Pero nunca veían el lado protector que tienen los lobos. Su padre le dijo, sí, hijo, tienes toda la razón. Nosotros los lobos, cuando viajamos en manada, el alfa se va hasta atrás de todos para protegerlos. Cuida a los enfermos y a los heridos. Además, cazamos solamente a los animales que están enfermos o que ya son viejos. Porque cuidamos el equilibrio de las especies que existen en este mundo. Porque todas esas especies están aquí por algo. Y de hecho, nos han llevado al borde de la extinción. Gracias a un depredador temible, que caza por diversión, para obtener trofeos, pieles, marfiles. Bueno, es muy malo. Y no solamente nos ha llevado a la extinción a nosotros, sino a más especies que existen en el mundo. Y sí, es el ser humano. Igual él, es el que ha creado todas esas historias donde nosotros somos los malos. Nico, al tener toda esta plática con su padre, se quedó más tranquilo y reflexionó. Entonces, se le ocurrió una maravillosa idea. Quería hacer un cuento que tuviera como título el depredador más temible del mundo. Y esta vez, el malo no sería un lobo, ya no más, sino un ser humano. Gracias. 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 Gracias.